¿No quieres más? No tengo hambre. Lo que no tienes es costumbre de papear. Qué vaina tan seria la vida. Si yo tuviera plata, las cosas que haría. Tremendo carro. Y todos los días conjeva para los mejores hoteles. De bonche todas las noches. Y venga la hierba. Y si aparece un fiscal, tíe fuerte para que se calle la boca. Y tuviera profesores para mí solo. Pa' aprender bien las cosas. Porque en las hay, hay que ser culto. Como en los libros. Y tú, pa', tú ni sabes leer. Yo no sé leer porque no me enseñaron. Está bien, pana, era por echar vaina. Eh, portugués, toma arrocito. ¿Estás millonario? ¿Yo? Yo no tengo ni una locha. Bueno, después lo arreglamos.